Vamos con este de acá que es escape de Katrina Previally, el marido pony, un feo centauro ordenó secuestrar a cuatro ponis para que se vuelvan sus muras de agujas Ah, ya, ya, este es de la primera generación Porque tal vez tenía cáncer de piel y nadie se puso a pensar en ello Así que una Pegaso secuestró a una niña y la obligó a ayudarlos Por lo que fueron por un arco iris asesino y lo usaron para despedazar al centauro con cáncer Y así todas volvieron a su estado de paz y felicidad Excepto a las protagonistas de este especial porque nunca volvieron a aparecer Por eso Flash Magic nos presenta un te lo resumo así nomás de My Little Pony, escapemos de Katrina Todo comienza con la planeación de una fiesta de disfraces en Ponyland Son otras protagonistas Los que nunca hemos visto se preparan para recibir a Megan Quien es la única que sí regresó del especial anterior Ya que Firefly Fuera de aquí Y Applejack Fuera de aquí Y Twilight Fuera Y Boltine Fuera Y Scorpan Y tú también Y Moon Dancer Y tú también Ah, pero bien que dejó a la c***a cría para que el grupo se encargue de ella Y Spike Y tú también Ah, no, Spike Wow, Spike aparecen todas, ¿no? Porque Spike es eterno Y todo iba a lo más bien Las ponis jugaban Se divertían Demostraban su lesbianés porque no había machos Y mandaban a dormir a las pequeñas Pero lo que no sabían es que justo en la cueva de al lado Había una fábrica llena de esclavos tipo Umpa Lumpa llamados Bush Wallis Los cuales fabricaban una poción mágica para la villana de este especial La Furra Katrina ¿Qué? Y es el ancestro del mismísimo Capper Wow Bueno, no, pero es claro que son de la misma especie Sí, de hecho Y ella tiene a su... Supongo yo esposo Rev Como capataz de los esclavos Para que así le fabriquen la poción mágica con la cual Se hace más grande y lanza rayos de los ojos ¿Qué? Supongo que por eso Rev estuvo de acuerdo con la idea de fabricar la poción Si saben a lo que me refiero Eh, guiño, guiño Lástima que eso la volvió adicta a esa poción Al grado de volverse una p*** total Una furra enorme ¿Entendieron? Porque ella es un gato y actúa como... Bueno, a nadie le importa Pero los Bush Wallis Harto de la esclavitud Deciden escaparse Y se van con los ponis O lo harían si no fuese lo suficientemente tontos Como para decirlo en voz alta Pero bueno A pesar de su falta de discreción A la hora de planificar sus fugas Estos logran escapar Al mar... Monster High tiene varias generaciones Como My Leader Pony Esta es de la generación 3 Video musical A ver Chequenlo si tiene spoilers también Es que no, no, no he visto Te lo juro Nada de Monster High Entonces Podrías mandar el intro o algo por el estilo Puro estilo chapo Si sabían que había un hoyo ahí ¿Por qué nunca lo taparon? ¿O por qué los peluches vivientes no lo usaron antes? Pero bueno Obvio que Katrina se enteró Y tras un corto y fallido intento de atraparlos Decide que las ponis serán sus nuevas esclavas Pese a que ellas no tienen dedos Y caminan en cuatro patas Imposibilitando el cagar cosas con delicadeza Pero pueden hacerlo con magia Por lo que crea una tormenta de nieve Que lejos de ser un método efectivo para atraparlas Es una forma de matarlas de hipotermia Lo que arruinaría todo su plan Pero bueno Es una adicta a las drogas mágicas No posee mucho raciocinio Afortunadamente Las ponis cuentan con el deus ex machina favorito de las niñas El arco iris de la luz Es un clásico Hasta la generación 4 Antes era chévere Que eras más feliz Amable Cariñosa Y teníamos sexo 3 veces por semana Antes de que las drogas te consumieran Y mientras tanto Con Megan Ella estaba consolando a Sun Dancer Por ser una torpe Que arruinó varias veces las decoraciones de la fiesta Y le sube la autoestima Diciéndole que sabe saltar Pero eso no nos importa Lo que nos importa Es que la noche de la fiesta de disfraces Megan le da el arco iris de la luz A Baby Moon Dancer Para que combine con su vestido Si, básicamente estamos viendo A la guardiana de un arma letal Capaz de destruir gente Dárselo a una niña de entre 4 años Grande señor ochentas Como siempre Dándole el mejor ejemplo a los niños Por lo que Rep Usa sus inexplicables habilidades de cambio de forma Para hacerse pasar por ponios Y no le engañar a Baby Moon Dancer Pero esta no es ninguna tonta Y sabe que no debe hablar con extraños Especialmente los que tienen voz de mujer fingida Por lo que Katrina llega Y termina llevándose el arco iris Con todo Y Baby Moon Dancer Básicamente cometió secuestro de menores Porque los felinos siempre cometen delitos Contra la integridad de los ponis Así que Megan y las demás Van a su rescate Y en el camino se topan con los Bush Wallis Quienes prácticamente se quedaron A unos metros de la cueva donde estaban Lo bueno es que no volvieron a aparecer Esas cosas otra vez Son horribles Es como si el tío Cosa hubiera tenido sexo con los Zopalumpas Hubieran nacido eso Batalla épica donde Katrina termine despedazada Al igual que T-Rack Pues no Mejor aún Tendrán una discusión Tipo Zorro no te lo lleves ¿Qué? Quiero que ustedes sean mis esclavos ¡No! Por lo que Rev Dándose cuenta que ha estado En una relación abusiva Se revela contra Katrina Y la arroja a un foso Pero no se muere Se sujeta con el poder de sus garras Y ruega que la salven Algo a lo que Rev accede Solo si promete que se hará buena Wow Ganó el patriarcado Van a necesitar más que un sí Para poder cambiar Tendrá que ir a terapia Y a un grupo de autoayuda Para adictos Pero bueno Katrina termina aceptando Y hasta destruye la máquina Para hacer poción Y así de fácil Se vuelve buena Y deja su adicción a la magia Porque recuerden niños Que lo único que tuvo que hacer Era golpear a su mujer Amenazarla O tirarla a un pozo Para que de esa forma Su mujer cambie Wow Supongo que eran los 80 O los 90 Digo era otra época ¿No? Vive sin drogas Y así Wow Todos felices y contentos Termina este especial Tu sonrisa tan resplande Esto fue Manilo y Pony Escapemos de Katrina Resumido así nomás Y ahora si quieren ver Un resumen del primer especial De la G1 U otros resúmenes de Manilo Pony Pueden hacer click En estas ventanillas Sinceramente Se nota que es tan Pero tan malo Este especial Menos mal que te lo resume Flash Macintosh No sería siquiera bueno Sinceramente Lo cheero es que lo hace divertido Así que le vamos a poner Sus cuatro estrellas Nos resume algo Que nosotros No queremos ver De ley Sinceramente Ni siquiera hubo nada De acción O sea Fue muy Muy zeta zeta El anterior El de T-Rex Sentía que tenía Un poco más de potencial Pero gracias a él Que ve estos resúmenes Que supongo que para Esa generación De los 80 O los 90 Les habrá gustado Supongo Digamos que los tiempos Cambian Y en este punto Tú ves esto Y dices Puta No lo veo Vamos por el próximo Video Esto es My Little Pony La maestra Del mes La única maestra Que conozco Es My Little Pony Creo que es Este La La que no pudo estar Con Big Mac ¿Cómo se llamaba? ¿Quieres que te pase Tercer capítulo? Claro Disfruta el video La maestra Del mes ¿Qué? ¿Floddershine? ¿Por qué tiene esa foto? Espera Esto De Gracias Por los bits Ah Te faltaría 100 bits Eso es cierto Chicos Recuerden Son 5 minutos Son cortos oficiales De la G4 Gracias Haku Ah Ya me acordé Gracias Alan Por otros bits Vamos a desactivar Un rato Las alertas Creo que si me acuerdo De un capítulo De My Little Pony Donde Floddershine Era elegida La maestra Del mes Pero Estaba más Enfocado En Apple Yagi Y Rainbow Dash Peleando Y ahora Pues Pues ahora Mírenlas Su rivalidad Las unió No hay nada Mejor Que el amor Homosexual Muchachos Más bien Es hora De una Fiesta De limpieza Especial Que va a cantar Y por eso Así les tomaron La foto Y ahora Vamos a aprender Sobre responsabilidad Haciéndonos cargo De crías De animales No puedo con esa foto Incluso así Sale linda Lo siento Alumnos Creo que tendremos Que cancelar La excursión De hoy Debido al mal Clima Pero nos vamos A quedar aquí A organizar Juegos ¿Por qué todas las fotos Realmente eres Una gran maestra Entonces Enséñanos ¿Cómo podemos Tener nuestra foto En la pared? Que van a tratar De imitar A Bienvenidos A la primera fiesta Anual de apreciación Estudiantil Por la escuela Organizada Y conducida Por Nosotras Las novias Realmente creo Que ellas deberían Ser las maestras Del mes ¿No creen? ¡De próximas horas Ellas deben ser Las maestras! Gracias por tu ayuda Fluttershy Nunca se nos habría ocurrido Esto sin ti ¡Oigan! ¿Esto fue idea De Fluttershy? ¿Entonces Fluttershy Se merece ser La maestra del mes? ¡Claro! ¡Eso puta madre! Bueno Fue corto Pero incluso Esos Tres minutos Fue muchísimo mejor Que el 70% De capítulos De la G5 Calificación A Malí del Pony La magia De la amistad Le voy a poner Sus Cu... Oh no Casi me hueveo Cuatro estrellas El mundo Necesita más De Malí del Pony Sinceramente Y nos dieron La G5 Bueno Al menos Se está poniendo Chévere Supongo Chévere Y tengo que Ser consciente Debo verlo Hasta los 8 minutos Nada más Recuerden chicos Enviarlo exactamente Con su tiempo Porque a veces Se pasa Y sé que Algunos Están mandando Videos De 500 bits Este Pero envía Videos de 8 O 7 minutos Este de acá Faltaría solo 100 bits Gracias Newsome Previewly El Malí del Pony Una furra Con un severo Problema de adicción Que continúa Todavía La generación 1 Por lo que Realizó Dos intentos Muy vagos Para esclavizar A las ponies Quienes andaban Haciendo una fiesta Quien sabe para qué Pero al final Ella prometió No esclavizar a nadie Y dejar su adicción Con tal de que No la maten Y si creían Que ella era la peor Vecina que las ponies Podían tener Es porque no sabían Que había un volcán Cerca Por eso Flash Maggitos Presenta Un telorrazón Así nomás De My Little Pony La película La de 1986 Otra más ¿Otra más? Esta es la historia De... ¿Saben qué? Para este punto Debería importarnos Muy poco Los nombres De las ponies Porque es claro Que solo las veremos Una vez Y después se olvidarán De ellas Así que solo Le saltaremos A... ¡Ojo! Ella Ella es de la G5 Una pequeña pony Que es muy buena bailarina Y algo verinchuda Y a Gosti Una completa culera Que tiende a hacer menos A los demás Pero tranquilos Porque más adelante Ella encabezará Un ejército de unicornios Y derrotará A Grogar Gracias por el spoiler Eso dicen los cuentos Para niños Y si creían Que no se podía reciclar Más de lo debido Las ponies Otra vez organizan Una fiesta Esta vez Un festival de primavera Te deberían darle un premio Por ver esto En donde Spy Food Muestra su talento nato Tocar el piano No importa el problema O de dónde puedo venir Gracias por las beats A Marco Díaz No son buenas Pues se van a arrepentir Música Muy hermosa Un día feliz Dime que Si comparte ya Oh joder Espera Y tras esa fallida presentación Le tiran una regañada Un tanto excesiva A Baby Lickle Speed Que hace que ella decida irse Y dejarlos a todos Pero Spike la sigue Porque el gran Spike No dejaría que las niñas pequeñas Anden solas por ahí Y la verdad le hace falta Porque da la casualidad Que hay un volcán ¿Qué es el villano? En donde habitan tres brujas Una siendo Rickle y Dragle Carne y hueso Comparten las mismas pucas de oronas Y como todas buenas hermanas Pelean por todo Excepto cuando tienen que hacer algo que no quieren Ahí ofrecen generosamente la oportunidad a la otra Y también está su madre Hidian Quien es el pichochentero viviente de las brujas Vieja Arrugada Gruñona Y fea Que alegría vivir en una época En la que las brujas Sean sexys y seductoras Aunque igual de psicópatas Que basado con la vida Pero bueno la cosa es que Iria está muy enojada con sus hijas Porque no son lo suficientemente malvadas Y decide que ya es tiempo De que hagan algo de provecho Con sus vidas Por lo que las envía A arruinar en la fiesta A las ponies Ya que las odia verlas Tan felices Y celebrando ¿Por qué? Porque es una villana de los ochenta Y los villanos de los ochenta No necesitan esas mamadas Para hemos llorones Y otros Solamente tienen que ser villanos Como los trágicos Traumas de la infancia O deseos de venganza No Ellos hacen maldades Porque son malvados Y quieren poder Munra Punto Así que Rekal y Dragos Van a donde las ponies Y nos muestran Que ni para hacer magia sirven Peor aún Ni para entender los términos que usan ¿Por qué no inundamos todo? ¿Qué es inundar? No lo sé Y aún así Las ponies Las reciben Como si fueran las buenas Son las brujas Del volcán fatal Son lindas Así que Idia Harta de la ineptitud De sus hijas Toma acciones Y decide crear Al Smoox ¿Qué eso? No No es Smoox Entonces Y no una masa morada Y fea Capaz de inundar Todo a su paso Pero para fabricarlo Es necesario Una docena de ingredientes Los cuales sus hijas Salen a buscar Y dado que uno de estos ingredientes Es una planta viviente gigante Decide no arriesgar sus vidas Y saltárselo Y para su fortuna Idia no se da cuenta de esto E invoca al Smoox Para que devore Todo a su paso Mientras tanto Con las ponies Baby, Lickle, Split Y Spike Llegan a un acantilado Y dado que Lickle No estudió biología Está convencida De que puede volar Pese a que es una terrestre La que se lanza Y obviamente Se estampa Contra el piso Por suerte Ella y Spike No se rompen Ningún hueso Pero quedan atrapados Así que un grupo de ponies random Van a buscarlos Y llegan con los Bush Wallis ¿Qué? Quienes ya no viven En la prueba de Katrina ¿Qué regresaron? Ahora viven como si fueran topos Y Katrina ¡Cuálame! Y su dulce Pero relevante encuentro Es interrumpido Con la llegada del Smoox Quien se apodera De todo el paisaje Y atrapa a Spike Y a Lickle Por lo que las ponies Harán lo de siempre Te das cuenta que Spike Es el único que regresa Y con Megan y sus dos hermanos Danny y Molly A quienes nunca Les mencionaron Ni sabíamos que existían ¿Tenía hermanos? Aunque de ahí surgió la tradición De sacar hermanos de la nada ¿Eh? Pero estas ponies No son como Firefly Estas no quieren secuestrar A menores de edad Solo quieren el arco iris Pero Megan Ya se encariñó con él Y no se los da Sin irse con ellas Y sus hermanos También van Porque su vida Como granjeros Es muy aburrida ¿Y sus padres? Los padres no existen ¿Qué es eso? Los padres de los 80 No tenían problemas En que sus hijos Trajeran alienígenas a casa O que fueran Con un científico loco De madrugada O que anduvieran En bicicleta A mitad de la noche A riesgo de que Que un monstruo interdimensional Los secuestrara O que anduvieran en la calle En medio de una llovizna Para que cualquier loco Se los comiera Hola Irse con caballos parlantes De colores Era estándar Para la época Así que van a enfrentar Al Smooth Quien se convirtió En una horrenda Masa gigante Y viscosa Se viene combate final El todopoderoso arcoiris Lo va a destruir Esa voz Ah espera Esa es la voz Ah no 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 es Bueno chicos Se viene arcoiris Guionazo Pero liberan el arcoiris De la luz Y no hace mucho realmente ¿Que en serio? Es como que pudiera Envolverlo Y hacer los pedazos Ah Por lo que el Smooth Logra inundar Todo el castillo del sueño Wow No hubo arcoiris Guionazo Entonces Ahí llega Porque se le acaba la pila Entonces Idia Amenaza a sus hijas Con comer helado Para que así les digan Por que el Smooth Se durmió Y ellas revelan Que fue porque no fueron Con la planta viviente Por lo que Idian Sin ningún remordimiento Es helado Pendeja Porque los padres De los 80 Podrán ser desinteresados Pero no tolerantes Mientras tanto Con Megan Ella y otras ponis Llegan con el duende De orejas falsas Quien en lugar de darles Otra arma letal Decide construirles Una nueva Espera Ese duende Se acaba de sentar En su pa Ponis llegan Con el duende De orejas falsas Quien en lugar de Dale Ouch Pero Ouch Y otras ponis Llegan con el duende De orejas falsas Quien en lugar de Dale Diablos Perdónen Pero Me dolió el culo De solo verlo Weo Ouch Como Vergas Eso McIntosh No lo vio No lo notó Decide construirles Una nueva casa Por lo que crea Un establo Que no es Ni un tercio De grande Que el castillo O sea Como van a vivir Todas esas ponis Ahí Son una docena Pero bueno También les da un mapa El cual los guiará Con los flutter ponis Quienes tienen el poder De eliminar Al smooth Y en su camino Pasan por el típico Bosque aterrador De la franquicia Con todo Y los árboles Con cara aterradora Solo que estos Si están vivos Y una canción No bastará Para pasar por ahí Pero bueno Aún así logran llegar Con los flutter ponis Y ellas le piden ayuda A su reina Quien al principio Se esconde en plan Onu Y no quiere ayudar Porque no es su pelea Todas las reinas De estas franquicias Son iguales Pero en eso Llegan Spike Y Little Speed Quienes fueron A una prueba Donde se toparon Con un grupo de No sé ¿Qué es eso? Trolls de piedra Gremlins Vamos a decir Que son Gremlins ¿Ok? Y luego estos Los llevaron Hasta la salida Y se topan Por puro accidente Con una flutter ponis Quien estaba atrapada En un pozo Por alguna razón De ahí salió la idea De flutter Por no hay que preguntarnos Cuanto tiempo estuvo ahí Y dado que ellos La ayudaron a ella Pues ahí se acepta La reina Entonces Mandan a todo El ejército De flutter ponis Los cuales Solo utilizan Sus alas Para echar viento Y así Deshacerse del esmuz ¿Qué? ¿Eso es todo? Liberando así El castillo del sueño Y el arco iris de la luz Y como buen objeto Mágico de la bondad Que es El arco iris Toma las brujas Y las arroja De varios metros De altura Hacia su volcán Donde quedan Atrapadas Con el esmuz Hasta que logran salir Y se alían Con unas abejas gigantes Para vengarse Aunque también fracasan Luego Reckle y Draggle Muchos años después Tienen hijas ¿Con quiénes? ¿Qué? Imagino que con sus caleros Porque esos colores de piel No son naturales ¿Existen cómites eso? Y ellas Idean su propio plan Para vengarse De las ponis Pero se vengan De las ponis equivocadas Aunque bueno Esa es otra historia ¿Qué? Bueno eso no es cano El castillo A los gremlins Porque ellos Se quedaron sin hogar Y ellas Se quedan Con el establo O sea Le estás dando Un castillo gigante Donde vivían Cientos de ponis A cinco duendes Que acabas de conocer Mientras ellas Se quedan Con un establo Diminuto Está bien ser altruista Pero no se pasen Piensen en tus hijas Pero bueno Lo importante Es que con todos Feliz y contentos Termina Esta película Esto fue My Little Pony La película de 1986 Resumida Si no más Deberían darle un premio A ese hombre Por verse Esas películas De verdad Es algo que no queremos ver Es algo que queremos ver Un resumen Pero deberían darle un premio A ese tipo Por hacer esto Grande Flash O un resumen De la película De Encanto O la historia Que siguió de esta Te dejaré en las ventanillas A los respectivos videos Aquí Y como siempre Quiero agradecerle A todos los miembros del canal Vamos a ver Este de Marco Díaz Y listo Vamos por el próximo video Me faltaría solamente El de ¿Cómo se llama? El video de Ah Este El de High School Que Monster High ¿No? El que está como Estamos hace rato Esperando Que me envíe uno Gracias Alan Por los bits Yo no entendí El final El final Quiere decir Que Los ponis ganan O sea Es todo No le piensen mucho Vamos con Maldita el poni El regreso De Tam Belón Ojo Por cierto Mañana tenemos El regreso De la Bueno Los últimos Tres episodios Y está completamente donado De la telenovela De Star Versus Las fuerzas Del mal Flush Flush McIntosh Privily En My Little Pony Una bruja Y sus dos hijas Quieren echar a las ponis De sus tierras Porque hacían cosas Lindas y tiernas Y ellas Como brujas que son Odian todo lo lindo Y tierno Así que enviaron Una masa morada Musical A inundar Todo el lugar Pero las ponis Trajeron a las ponis Mariposas Para deshacerse De esa masa Y las brujas Se alearon con unas abejas Gigantes Para vengarse De esas ponis Mariposas Pero estas Terminan volviéndose buenas Y las brujas Otra vez son derrotadas Y esa parte No la narré Porque la neta Es muy larga Y redundante Así que pasamos A lo más interesante Por eso Flash Maggitos Presenta Un teloresumo Así nomás De My Little Pony El regreso De Tam Belón Todo comienza Muy felizmente Las ponis Cuyos nombres No vale la pena Acordarse Jugaban a las Escondidas Y una de ellas Usaba su magia De unicornio Para desaparecer Cosa que es Trampa Y lo hace Por segunda vez Y esta vez No regresa Y su madre También desaparece Entonces Megan Prohíbe la teletransportación A los unicornios Al saber Que está pasando Pero esa privación Está tan mal Anunciada Que todos La utilizan Sin estar Conscientes De ello Pero Pero Que criatura Tan necia Y quiero Resaltar Dos cosas Una es Que vemos Que todos Los unicornios Son capaces De teletransportarse Sin problemas Incluso Los más Pequeños Cosas sorprendentes Si consideramos Que los unicornios Del futuro Les costará Un huevo Hacer eso Al grado De casi Quemarse Y dos Que ghosty Desapareció Por tener Mucha hambre No porque Pruebamente Haya desaparecido Su hija O sea Que aparte De culera Es mala madre Este definitivamente No es la heroína Que cuentan Los cuentos Y bueno Con eso Todos los unicornios Desaparecieron En menos De un día Vaya sentido De responsabilidad Así que Esa misma noche Megan Tiene un sueño Fumado Donde un unicornio Le dice La palabra clave Chochox Me es familiar Y con esa palabra Megan Voy a suponer Que Megan Ya es mayor de edad Luego de todo esto Porque Megan y las demás ponies Comprenden todo Todas estas situaciones Al fin Tienen su explicación Ah si Y también sospechan Que hay una ciudad oculta Llamada Tambelon La cual Fui muy sano Para entender eso Y es gobernada Por nada más Y nada menos Y nada menos Que Grogar Un viejo carnero Que tiene el objetivo De Ustedes que creen Lo que luce diabólico ¿Cuántos objetivos Tenían los villanos De las series animadas Solo ser malos Y conquistarlo todo Así que el grupo De heroínas Se dispone a buscar Esa ciudad perdida Pero no se preocupen Porque convenientemente Esa ciudad desaparecida Va a aparecer Justo frente a ustedes Y con ella Un ejército De cerdos Comandados por un burro Empiezan a secuestrar A todas las ponies Que puedan Y no solo eso Ya que también Secuestran a los Sea ponies A los Bush wallies Y a los Gremlins Pensé que estos Parecen ser la misma Cantidad que vimos Antes Y a los Flutter ponies ¿A todos? Bueno esta parece La mejor película Hasta el momento De esa generación La mejor película Pero Grogar Como el manda Más que es Solo lanza Unos rayitos mágicos Por sus cuernitos Y las vuelve A atrapar A todas Por suerte Una de ellas Escapa Y le dice A sus amigos Que la campana Que lleva a Grogar Brilla cada vez Que usa su magia Como noto esto Si se ve claramente Que la campana Se queda igual Cuando Grogar Usa su magia Quien sabe Vamos a decir Que tiene visión infrarrojo Por lo que El grupo Organiza un rebuscado plan Para engañar a Grogar Y que salga De su pueblo Y puedan quitarle La campana Uno que involucre Una grabadora De voz Pobre niño Si supiera Que el día de hoy Ya reemplazaron A los pelirrojos Por los Ustedes entienden ¿No? De cinta Un disfraz Del comandante burro Y lograr Para editar Esa cinta En medio del bosque Bueno En lugar de cuestionar Como estos tipos Hicieron un traje De burro O editaron Una cinta En medio del bosque Y encima Criyeran Que esta Tenía la calidad De audio Necesaria Para engañar a Grogar ¿Por qué no Vemos como Estos intentan Atraparlo? Spike! Y para sorpresa De nadie El plan falla Y encima Hacen que atrapen A otras dos ¿Y de qué te sirve Estar vivo Si estás bien pinche Pero Da la casualidad Que un guardia Va a donde está Y lo atrapan Para interrogarlo Y resulta Que este buey Desertó El ejército De Grogar Porque los de su especie También son esclavos Y buscan La forma de vencer A la cabra azul Así que los guía Por una entrada secreta Que resulta Y con ello Encierran a todos Absolutamente A todos Incluso a él Que ni siquiera vimos Cuando lo atraparon Básicamente Ninguno de los planes Ejecutados Sirvió de algo Entonces Megan Utilizando sus habilidades De conocimiento Injustificados Del protagonista Logra improvisar Una salida Y le quita al burro La llave del calabozo El guionazo Ya se viene El arco iris Entonces inicia Una mega persecución Pero Grogar Los acorrala a todos Y ahí surge El guionazo Que diga La idea Para vencer a Grogar Que es tocar Una campana gigante Que guarda Todo su poder Para dejarlo sin este ¿Qué? Y en vista De que no tienen Ninguna otra idea Para ello Megan se dispone A llegar a esa campana Mientras todos Cantan una canción Bien patriótica Como si fueran Los miserables ¿Esta es la canción Oficial o...? Grogar tirando rayos locos Mientras ellos cantan Libertad Libertad Y así Grogar y su burro Se quedan sin poder Y sin esclavos Y desaparecen En la oscuridad Los bueyes Se quedan a vivir Con los ponis Y al final Los libros de historia Mintieron Porque Ghosty No hizo nada Para vencer a Grogar Solo estuvo ahí Para hacer sus fumadas Pero bueno Lo importante es que Con todos felices Y contentos Termina Esta saga Se acabó Se acabó Listo Eso era todo De Grogar Eso era todo De Grogar Nada más Me pareció muy Yo pensé Que había hecho Cosas más Para que No sé En Malí del Pony Lo hacen ver Como joder Llegó Grogar Cagados Pero resulta Que Que no Calificación Creo que De todas las películas Que ha resumido Definitivamente Esta es la que luce Más interesante Y La más Veible Supongo Porque Obviamente Pasaron los años Y envejecen Envejecen mal Estas películas Calificación Le voy a poner Uff Buen resumen Buen resumen Cuatro Siento que es la más pasable Definitivamente Vamos por el próximo La versión de la G4 Es un reboot De la G1 Que está más rotísima Y quizás algún día saldrá Son diferentes Son diferentes Universos Joder Joder Pero pensé que Grogar había No sé No lo decía Sé que son diferentes Universos Pero me refiero Al tema de que Traer a un villano Como Grogar Pensé que En la generación 1 Había sido Un super gran villano O al menos El resumen Me lo hace ver Como Güey Era uno más Siento que Las pinches brujas Eran más jodidas Que Grogar La verdad La verdad Eran los 80 Juan Supongo Eran los 80 ¿Qué se puede hacer?